Música 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 Ay bueno Ya completé los últimos 200 para mi defensa Ay Yo es muy tarde Bueno Ya Iré a dormir Música Música 9 días Música 3 de 4 Música Bueno Música Un día parado Mejorar tropas Música Música Bueno No creo que les interese la comida Petróleo No tengo mucho Tengo 72 mil Música No creo que ofrezca demasiado A ver Esto Lo que he producido Hay Ay no Coño El fuerte está en la mitad De Descuento No No tengo No tengo No tengo 130 mil Música Me faltan 57 Bueno Ni hablar Esperemos lo podamos juntar O invertir coronas en liberar este depósito Bueno Bueno Me iré a dormir No creo que me quites nada No tengo Algo tan importante Ups Hasta mañana Ups Tengo No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!